Bien, pues yo dar las gracias Bion y Gisela por estar aquí con nosotros en nuestra universidad, en esta pequeña, gran universidad. Sé que muchos de vosotros sois practicantes de kite y de surf y os gustaría haceros una foto con vuestros ídolos. Si queréis, vamos a... Si quieren ellos también, claro. Si queréis subir a haceros una foto, vamos a hacer fotos de todos y luego los vamos a colgar en Flickr para que todo el mundo pueda descargarse las fotos. Si no estemos ahí, porque mi cámara funciona, la tuya no sé cuántos. No os preocupéis que en Flickr ponemos Universidad de Juan Carlos o en el Flickr de la propia universidad o generamos un Flickr para que llegue a las 200 fotos. O en el Facebook de la universidad ponemos automáticamente donde está en Flickr y que todo el mundo pueda ver su foto. Pues muchas gracias por venir aquí y muchas gracias a vosotros por escuchar. Gracias. 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 Gracias.